¿Qué es la planificación de las empresas operadoras? Necesitamos un sistema de planificación estratégica del país, que vea el país como un conjunto y de manera holística. No se puede dejar en manos de operadoras, tiene que ser un conjunto, un grupo creado de personas dedicadas a la planificación y que cumplan con el concepto de cuadro revolucionario. Que tenga una buena formación técnica y que tenga una buena formación política.